alia steward comentarista política del canal de noticias snn fue hallada sin vida a una calle de su domicilio en el barrio de bellevue en el norte de virginia eeuu según los informes policiales no sellaron evidencias que apunten a un delito por lo que la principal suposición es que la periodista de 58 años falleció por causas naturales los oficiales sugieren que pudo haberse tratado de una emergencia médica sin embargo aún se desconocen las circunstancias exactas de su deceso el ceo de la cnn mark thompson informó a los empleados a través de un correo electrónico sobre el trágico suceso en el comunicado thompson elogió la trayectoria de steward describiéndola como una veterana de la política y una periodista ganadora de un en mí que aportó una chispa incomparable a la cobertura de la cnn además la recordó como una figura conocida en todas las oficinas no sólo por su profundo conocimiento político sino también por su inquebrantable amabilidad tenemos el corazón abatido por una pérdida tan extraordinaria expresó thompson en el correo electrónico reflejando el impacto emocional que ha tenido el fallecimiento de steward en la comunidad de la cnn el mundo periodístico lamenta profundamente la pérdida de una profesional tan talentosa y apreciada como alice steward y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento y